Es importante que las personas se eduquen, pero si la persona es un adulto y no puede estudiar, perfectamente se puede emplear a un familiar como apoyo al discapacitado, aunque lo recomendable sería recibir una formación. Si hay personas con discapacidad que no tienen condiciones para recibir algún curso, ya sea de formación vocacional o formación técnica, la oportunidad se le debería dar a algún miembro de la familia, algún hijo, que al formarse tiene mejores condiciones de empleabilidad y lleva ingresos a la casa. Pero porque hay personas con discapacidad que ya son muy grandes, son personas mayores, y no tienen capacidad de ponerse al día con ciertas ofertas de formación que implican tercer año de secundaria, y cosas así, porque son personas que tienen bajo nivel de primaria, porque no han tenido ni tercer grado, ni sexto grado. Pero lo ideal sería que, ya que estas personas mayores no se pudieron formar, las personas con discapacidad jóvenes se pongan al día, aprovechen todos los programas de educación que hay en el ministerio para sacar la primaria acelerada, la secundaria, y se pongan al día. Si no se puede hacer con las personas más grandes, adultos mayores, por lo menos que las personas de 30 años se pongan al día. Juan Rodríguez habla sobre el proyecto que impulsa la Secretaría Regional de Personas con Discapacidades, en la que se estará capacitando a 90 personas con discapacidades para ser insertados en el mercado laboral. Tener una persona con discapacidad empleada que le permite a una empresa privada o pública ser exonerado de los impuestos que ellos inviertan en acondicionar los locales, pero sabemos que a veces los empleadores ven que eso es una limitante para emplear a una persona con discapacidad. Entonces, aunque la ley diga que debe haber de 52 personas con discapacidad, de 100 personas, debe haber parte de una institución pública o privada, no se está cumpliendo con esa parte de la ley. Y para nosotros, pues, como dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad, esta oportunidad que se está presentando, pues, aquí en esta región, pues, es importante, ¿verdad?, que en realidad, pues, ese proyecto llegue a generar esos frutos que se pretende lograr dentro del proyecto.